La Corte Constitucional confirmó que se debe restituir a Valledupar el Parque de la Leyenda Vallenata. Es un fallo histórico en el sentido que una vez más una Corte de Colombia, en este caso al supremo nivel, reitera lo que ha dicho el Consejo de Estado allá en cinco oportunidades, de que la Fundación se valió de una tramoya ilícita por demás, fraudulenta, delincuencial, en virtud de la cual se apropió del Parque de la Leyenda Vallenata, que era un parque de uso público, hágame el favor, es decir, de la comunidad, y se lo apropiaron para explotarlo, como yo digo, su gran negoción. Siempre he dicho que esa gente se gana un baloto todos los años y no les pasa absolutamente nada. Y lo digo con fundamento, porque el Consejo de Estado ha reiterado que la Fundación se apropia de manera ilícita de las ganancias del Festival de la Leyenda Vallenata. Pero me ha gustado que sea la Corte Constitucional quien por fin le pone punto final a la discusión y dice, no señor, el parque es del municipio y tiene que administrarlo el municipio. Pero ocurre que ya hay un festival vallenato programado para el próximo octubre y puede ocurrir esta contingencia, que yo a su vez solicité al Consejo de Estado que aplicara al Festival de la Leyenda Vallenata la famosa sentencia de unificación jurisprudencial o precedente jurisprudencial, para que de igual manera el festival lo haga el municipio en coordinación con el Consejo Municipal de la Cultura, con los creadores de la música vallenata, que son los compositores, con los intérpretes de la música vallenata, con los gestores culturales y que vaya el público, porque es que el festival sin público no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué tal? Este es un procedimiento corto en el cual está interviniendo también, coadyuvando a mi petición, el Consejo Municipal de la Cultura de Valledupar. Quiero resaltar esa actitud de estos compañeros. Y lo que se puede presentar es lo siguiente. Como este es un proceso breve, ¿qué puede ocurrir si el Consejo de Estado hace cumplir su precedente? Es decir, tiene que defender su propia sentencia, que es lo que yo estoy pidiendo. Y ordena que el festival tiene que aplicársela esa sentencia. ¿Qué pasa con la convocatoria del Festival Vallenato, que ya está para octubre? Para mí que no va. Hay que reestructurar por completo la organización del Festival de la Leyenda Vallenata, sin el negocio, para que lo asuma el municipio en coordinación con el Consejo Municipal de la Cultura, que es lo que dice la ley 397 del 97. No es capricho de Belio Daza. Es que el festival hay que organizarlo, como dice la ley, y la ley dice que el Consejo Municipal de la Cultura es el órgano operador de esos grandes certámenes que exalta una manifestación cultural como es la música vallenata. ¿Qué pasaría allí? No puede hacer la fundación. Es que yo me pregunto, ¿cómo es posible que una fundación que ha recibido todo tipo de reproches en derecho, de enjuiciamiento, de censura, de repudio, son 22 fallos que condenan, que censuran, que reprueban las ilicitudes de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y aún así pretendan otorgarle la organización del próximo festival? Hago esta aclaración porque para que el Estado haga convenio interadministrativo con una fundación dice que sin ánimo de lucro, tiene que tener en cuenta la transparencia profesional y ética de la respectiva fundación y a nivel de eso la fundación tiene unos precedentes supremamente negativos a tal extremo que el propio Consejo de Estado en la sentencia que confirma la sentencia a su vez del Tribunal Administrativo que reitera la condena a esta familia para que devuelva el parque, sostienen de que la fundación tiene además de una inhabilidad jurídica, una inhabilidad ética para hacer convenios con el Estado.